La disposición que está aplicando la DGI sobre la renta del trabajo es ajustada al derecho porque está contemplada en la ley 822, Ley de Concertación Tributaria, para aquellos que ganan más de 100.000 córdobas hacia arriba y los que ganan menos están exentos del IR incluyendo el aguinaldo o treceavo mes, dijo especialista en temas laborales. ¿Qué es lo que ha generado esto? Una polémica y creándole zozobra innecesariamente a la clase trabajadora. Si nosotros nos remitimos al artículo 3, 4 y 5, te habla y te contempla de que a quienes se les exige la renta del IR, uno, a las personas naturales y jurídicas. Ahí te dice claramente a las personas que devengan salario, a las rentas de trabajo en actividades económicas, pérdidas y ganancias. Ahora, si nos remitimos al artículo 88 del Código del Trabajo, ahí está contemplado claramente y te dice que del salario se harán las deducciones de ley únicamente qué es lo que están por imperio de ley. Aquí, insisto, el INSS, el IR, la cuota sindical del 1% y si hay una sentencia, porque acuérdate que el 167 dice la sentencia y fallos judiciales son de ineludible cumplimiento, entonces se deben de cumplir. Pero ya está grabado y si te remitís al artículo 11 de la misma ley de concertación tributaria, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo esta sentencia de la Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, la sentencia 506 del 8 de marzo de las 10 y 45 de AM, donde dice claramente los magistrados de la Sala Constitucional, ¿verdad? Dice que estos pagos que han hecho a favor de los trabajadores, que es como ayuda económica, no pueden ser grabadas porque ya están en la convención colectiva y lo que ya está activado a través de una convención colectiva y además que está en la ley de derechos adquiridos, no pueden ser grabados. Entonces, por eso insistí, yo te citaba al inicio, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Es legal y es correcto y está ajustado a derechos lo que la DGI está planteando. López hizo el llamado a las autoridades a prestarle atención a la demanda que se eleve el techo del IR. Vean el punto del IR para los trabajadores, extiendan un poco más este impuesto porque con la hora extra los trabajadores, pues también nosotros hemos recibido denuncias por parte de trabajadores que lo que logran, lo poco que logran ganar extra, tienen que pagar en impuesto. Noticias 12, Darlene Tellez